Bueno, a Laurín de la Torre, ¿se lo están pasando bien? Bueno, yo personalmente le deseo toda la suerte del mundo a estos chicos y a estas chicas. Llevo toda la tarde ahí con ellos y con sus nervios. Espero que gane el mejor o el que más se lo merezca. Que se lo hayan pasado muy bien. Yo he venido a darles estas canciones y ahora quiero que se lo pasen bien, un poquito mejor conmigo. Porque vamos a hacer un tema que creo que recuerdan o creo que un poco sí vamos a desempolvar un poco ahí la memoria durovisiva. Y vamos a hacer este tema que se llama Para Llenarme de Ti. A ver si me ayudan en los coros. A ver esas palmas arriba. Se quedó llorando, arriba, llorando su pena. Y bien saben que es por ti, no es su condena. Yo lo que hice tanto, era la sangre en mis venas. Sin saber que eran de otros, son unas llenas. De tu amor y su dolor, hay un lamento. ¿Cómo dicen? Que me fue lo lento, que me fue lo lento. Pero mi pecho dijo adiós. Y ahora de nuevo brilla el sol. Y aunque tú te has dado fuego a mi corazón. Para llenarme de ti. Mi refugio será tu cuento. Y mi tierra, tu vientre, el brillo. Y el dolor, el cerebro vacío. Para llenarme de ti. Mi calicia será tu aliento. Y bandera, la luz, tu dulce amor. Hasta el final, me dice. Que tu rito, mi amor. Más enquebre mi vida. Por tu amor, te voy a dar. Te voy a dar. Porque tú le has dado fuego a mi corazón. ¡Eh! Hoy en sangre cana, como huella la arena Su recuerdo sabe a sal y a hierbabuena Tú me das la calma, en las noches entregar Nadie más podrá borrar, pierde seda De tu amor y su dolor, hay un lamento Me quema fuego lento, pero mi pecho dijo adiós Y ahora de nuevo brilla el sol, porque tú le has dado fuego a mi corazón ¡Arriba! Mi refugio será tu cuerpo, y mi tierra cubierta en el frío El plasmón me caeré vacío para llenarme de ti Mi caricias será palento, y volverá la luz de tu dulce amor Voy a amar sin medida, para toda la vida Como todo lo que soy, todo por este amor Ustedes, no se les oye ¡Arriba! Y que te voy a dar, que te voy a dar Porque tú le has dado fuego a mi corazón ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias, muy buenas noches!